Y usted preguntará por qué cantamos. A mí nadie me va a preguntar nunca por qué canto, porque bueno, canto muy mal, canto muy mal. Pero lo que ustedes se preguntarán es, man, ¿qué pasó? Que el día del amigo, 20 de july, no salió el episodio. ¿Qué pasó? Si querés que te cuente, no lo vas a poder creer, pero vas a tener que esperar en algún momento, no quiero decir al final, porque al final, si no vas a hacer fast forward. Entonces, en algún momento del episodio de hoy te voy a contar por qué ayer no salió desde lejos. Pero hoy es viernes, es espectacular, es 21 de julio, cuando se está grabando esto, por lo menos. Estoy después de una semana y mañana tengo que inaugurar. Mañana, para que tengas una idea, tengo que estar a las 6 de la mañana en un lugar que está a una hora y media de mi casa. Bueno, la mañana va a ser menos. Entonces, mañana, sábado, me voy a tener que despertar como a las 4 y media de la mañana, más o menos, para llegar a... No, es hermoso, es una cosa... Dios mío. Además, si el Max del 22 de julio mañana, de 2023, le habla al Max del 22 de julio de 2018 y le cuenta lo que va a estar haciendo en 2023, el Max del 2018 diría, no, tómatela. Pero bueno, la vida te da sorpresas. ¡Sorpresas te da la vida! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, que bueno, que se llama desde lejos, que es un podcast que se hace desde lejos para estar un poquito más cerca, para pasarla bien, para divertirse, para acompañarte en los momentos duros, en los momentos blandos también, en los momentos donde la zozobra se apodera de tu vida, en los momentos donde la alegría te abraza sin cesar. En esos momentos es cuando este podcast te hace compañía. Básicamente, en todos los momentos que vos elijas darle play en tu aplicación de podcast favorito, que en realidad, la mayoría lo escucha en Apple Podcast. Chúpate esa mandarina. Es una app que yo la tengo tirada por ahí, no la uso más que para ver el ranking, para ver las estrellitas y para ver las reviews y nada más. Sinceramente. Yo escucho en Spotify y uso mucho, tengo que decirlo, YouTube Premium, que me parece que le encontraron la vuelta a monetizar, que es pagame y no te pongo ads. Pagame y podés minimizar la app en el teléfono y va a seguir sonando. Que eso lo uso un montón porque yo lo uso YouTube Premium cuando voy en el auto manejando y lo tengo como de radio. Entonces ahí me despunto el vicio. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max, en las redes sociales, incluyendo threads, que todavía sigue funcionando. 1-3-4-4-1-1-9-9, mi ICQ number. Te la tiro. 1-3-4-4-1-1-9-9. Y desde lejos el podcast arroba gmail.com. Esas son las vías de comunica. Sao. Me da mucha bronca que no salió el episodio de ayer, que ya te contaré en algún momento del podcast, te voy a contar por qué no salió el episodio de ayer. Porque la canción del 20 de julio, que el año de sorpresa, el año de sorpresa, el año era 20 de julio de 2001, era Living la vida loca de Ricky Martin. Me quiero matar porque era buenísima. Ay, qué buena que estaba la vida loca del Ricky Martin, pero no va a poder ser. No va a poder ser porque fue ayer. Hoy 21, ChatGPT me tiró otra canción que... El problema fui yo. El error lo cometí yo, que fue decir canciones latinas, porque en algún momento iba a tocar este personaje. En algún momento... Vamos a hacer un juego. Todavía no la vamos a escuchar la canción, recién empieza el episodio. Tenemos que dejarlo andar un poquito, que ustedes se ascienden, que estén haciendo lo que tengan que hacer. En algún momento vamos a escuchar la canción del día de hoy, que casualmente es de 2001 también. Mirá vos, ChatGPT. Tiró random y salió dos veces el mismo número, que está perfecto. Puede pasar, ¿no? La probabilidad es bastante baja, porque de 2023 a 1960 es un montón. Pero bueno, las reglas del juego son así. 21 de julio de 2001. La canción era de un... Bueno, ya lo dije. Es un... Dijimos que íbamos a hacerla en la canción latina. Entonces, bueno, tocó un latino. Un cantante medio polémico, vamos a decir, que despierta pasiones, muchas. Llena teatros, llena estadios. Pero a la vez tiene mucho, mucho hate. Mucho hate. Por las canciones y por las letras de las canciones. Este es el juego que volvamos a jugar asincrónico. O sea, no hace falta que me digas quién es. Vamos a jugar vos y yo. En este momento estamos jugando. Vos estás adivinando quién es. Y yo en un ratito te voy a decir, vamos a escuchar la canción. Y vos vas a decir, ah, gané. O, uh, boludo, este me quiero matar, ¿no? Pero bueno, todavía falta. Les había recomendado ver el documental de HQ. No está todavía. Pensé que iba a salir. De hecho, me da la sensación de que los pibes de Max, de HBO, de HBO Max. Ahora se llama Max, pero me da mucha impresión decir los pibes de Max y soy yo, Max. Es raro. Habían publicado la fecha, que creo que era el 20 de julio. Y no está. Así que no, no, no está, no está. Acá en Estados Unidos, hoy es el, hoy. Ayer fue el día, hoy, porque no sabía. Ayer fue el día del amigo en Argentina, por lo menos. En Argentina, por lo menos. Acá en Estados Unidos pasó totalmente desaparecibido. No, nadie dijo nada. O sea, muchos llamados de Argentina. Mucho audio de Argentina. Amigo, feliz día, ¿no? Mucho audio. Me encanta, me encanta. Pero no, acá no, acá no, acá no. Entonces, de pronto me encontré con alguna gente de Argentina, por trabajo, por cositas, y no sabía yo si decirle feliz día o no. Primero porque no eran mis amigos, el señor del banco. No, mentira, eran mis amigos, pero... Y algunos me decían a mí primero, y yo me hacía como el interesante. Ah, sí, sí. Porque, ¿saben qué? Para mí todos los días es el día del amigo. No es solamente un día random. No, no. Para mí hoy es el día del amigo, mañana es el día del amigo, ayer fue el día del amigo. Todos los días de mis amigos son todos los días. Porque los quiero, porque los respeto como personas. Dios mío. Les cuento, mucho calor acá en Los Ángeles, muchísimo calor. Si me decís en Fahrenheit te digo 115. Andá, googlealo, multiplicá, dividí, como hizo Fahrenheit, y vas a ver que es mucho calor. Mucho calor. Pero no tanto calor como el que voy a tener por poner la canción que vamos a escuchar ahora. Espero que hayas adivinado quién es el cantante que vamos a escuchar hasta ahora. Ya creo que es muy fácil las pistas que di. Polémico, llena estadios, llena teatros. Famosísimo. La gente que lo ama, lo ama en serio, porque por algo llena teatros. Y la gente que lo odia, lo odia en serio, por misógino. Qué bien que pude meter esa palabra. Ahora, hace años que quiero meter la palabra misógino en una oración, y creo que esta es la mejor de todas, porque es la que va. Escuchamos la canción y después debatimos. El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juez, el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Y si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte, el problema es que no quiero. El problema no es que duela, el problema es que me gusta. El problema no es que digas, el problema es lo que callas. ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte, el problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es cambiarte, el problema es que no quiero, el problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo, el problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. ¿Qué querés que te diga? ¿Tengo que decirte que esta canción forma parte de la playlist Canciones del Día de Lejos 2023? Sí, iba a decir 2021, por eso dudé. Sí, exacto, forma parte chicos. Esta sí, uno elige jugar un juego y lo tiene que jugar. Ahora imaginate la injusticia, ¿no? Que la canción esta de Arjona, que se... Bueno, la verdad que es conocida, no es que no es conocida la canción, porque es conocida el problema, es conocida. Pero lo que digo es, esta canción de Arjona número uno, Un día como hoy, pero de 2001 número uno. Ahora, si íbamos al mundo, si hubiésemos hecho esto en el mundo, no solo en la latina, sino, ¿cuál es la canción más escuchada en todo el mundo un día como hoy, pero de 2001? Me hubiese salido Lady Marmalade, con Lady Gaga. ¿Sabés cuál es, no? No, puedo cantar. Hace mi cabeza así, pero no me sale... Es muy temprano en la mañana. Quiero decirles eso, que hace mucho que no lo digo, porque hace mucho que no grabo esto, porque hace mucho que no hago el coaching a la mañana temprano, como estoy haciendo ahora otra vez. Entonces, me desperté a las 3.45, en este momento son las... No, 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 no. Es más, estoy siendo mucho a Lang Beach por trabajo, y me pongo protector solar en todo el cuerpo, porque el otro día fui a tener mucha reunión al aire libre. Uso gorra, todo, en general uso gorra siempre porque soy pelado Acá hay sol casi todos los días del año Pero el problema es que, no me puse protector Porque estamos abajo de una sombrilla y la resolana Por más sombrilla que haya, una sombrilla en un restaurante La resolana me mató y volví camarón a mi casa que no podía más Y me tuve que comer La cagada pedo de mi esposa Las burlas de mis hijas y encima me sentía para el ojete Entonces fue una lose-lose situation Vamos, situation también la digo bastante bien No tanto como focus, focus la digo increíble Situation, depende del momento Pero focus, ya la tengo, ya la tengo dominada Ya está, ya la tengo Quiero decirles una cosa No sé si es un poco autorreferencial, pero bueno, es mi podcast, ¿no? Qué voy a decir, si no ¿Se acuerdan de Homero? Ese amigo que tengo acá, que es el que opera este podcast Que no es Homero Simpson Pero, Homero Decía Homero porque no me creen que vos sos el que Yo soy el que opera el podcast, pero no me dejas hablar, Max Bueno, porque es mi podcast Listo, no les más Homero Quizás a esta voz de Homero, que se hizo famoso acá en el podcast La van a escuchar probablemente en Latinoamérica Porque es muy generosa la vida En la tele o en, no sé, en la radio, no sé Diciendo cosas como Eso, yo me he hecho Y quiero saber un montón de cositas Cosas así Eres muy bueno, Max Cosas de ese estilo Bueno, un montón Dios mío La vida es tan generosa, ¿verdad? Escúchame Vos no tenés por qué meterte Ni de hacer comentarios Ni, o sea, si vas a aportar No sé Aportar Patreon.com Para Golden Max ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ves? No puedo, no podés Ese es el lugar que tiene que ir la gente Si quiere aprovechar Y ser amigo de Max Goldenberg No es así Si vos querés mucho este podcast Podés entrar a Patreon.com Para Golden Max Y ahí sí Bueno, la voz César van a escuchar Dios mío Bueno, ¿por qué no grabaste el podcast ayer? Bueno, les quiero decir que sí lo grabé Sí hay episodio Sí lo dejé subiendo Ahora bien Te voy a tirar un tip Si vos es un lugar nuevo Que no tenés la clave de Wi-Fi Por más que ahora la computadora No te vas a poder conectar A un amigo le pasó Que no se pudo conectar Pero tenía abierto Porque en su casa había dejado abierto La pantalla de uploading del episodio De su podcast Le dio upload Se fue Dejó la computadora Bueno, voy a aprovechar Haciendo otra cosa Y claro Nunca subió el episodio A ningún lado Porque resulta que el pelotudo No estaba conectado a internet Y una regla de oro Que tengo acá en el podcast Y todos los que trabajan conmigo Lo saben Incluyendo Homero Yo la sé Muy bien ¿Quieres decir la voz? Dile a Chumax Perfecto Si por algún motivo Falla el uploading del podcast No se sube No es que lo suba a la noche No se sube Fin Esa es la regla Que pusimos acá Desde el día uno Lo que pasa es que al principio Como teníamos episodios semanales No pasaba nada Porque siempre subía el episodio Ahora no Ahora bueno Te la perdiste Jódete por boludo Tengo Debo tener como A esta altura Diez episodios Más o menos Entre Entre siete y diez episodios Que nunca vieron el aire Y los tengo guardados Porque están grabados En algún momento Alguien los escuchará Y dirá Ay este que era buenísimo Con este te hubiese contratado Para Bueno, viste Es la historia de mi vida Siempre pienso Esas cosas como Así como para bien Como para mal Pero para bien En mi caso En general es para mal Pero ¿Cuántas cosas han pasado Que no sabemos nosotros Y que estuvimos A un milisegundo De que No sé Viste como Digo siempre Tener cuidado Porque alguno va a pasar Sin mirar Y te va a atropellar Te vas a morir Bueno, imaginate Si alguna vez Vos estabas por subir Un ascensor Voy a toser el permiso Gracias Genial ¿Me tenés aquí vos Y uno me dijiste? Ay, Dios mío Estabas por subir Un ascensor Dijiste ¿Sabes qué? No, me tomo el otro Y en ese ascensor Iba a estar Pamela Anderson Y se va a enamorar de vos No sé Cualquier cosa ¿Cuántas situaciones Habrá habido así Para bien y para mal? ¿No? Mil millones Debe haber Todo el tiempo Por ejemplo Yo a mi actual esposa Es la única que tuve Pero me gusta decir Mucho actual Porque le da una sensación De playboy De player De machirulo ¿No? A mi actual esposa La conocí De casualidad Que en general A mí no me gusta mucho Eso de casualidad Porque siempre Porque siempre Conocés a alguien De casualidad ¿No? O sea, vos ¿Cuánto conoces Con uno que es amigo tuyo? Porque fuiste Al mismo grupo Al mismo coro No sé qué Pero podías haber ido A otro coro Con lo cual Lo conociste De casualidad Siempre conocí de casualidad Pero bueno Mi esposa Yo cuando la conocí Me gustó Apenas la vi Y dije A esta mía Me la quiero agarchar Porque no jodamos Eso es lo que uno piensa Cuando ¿No? Uy, este O esta Este Isto Osto Quien sea No, a este Me lo quiero agarchar ¿Sabés? Como me lo quiero agarchar Eso es lo que uno piensa Siempre Después decís Bueno, no me lo puedo agarchar A ver Ah, qué buena onda Que es Simpaticón Pero De pique Si te gusta Uy, ¿sabés? Como le chupo la poronga Supongo No sé Capaz que a alguno Le pasó a mí nunca La cuestión es que Mi esposa La veo Estamos en un aula En la universidad Yo no tenía que estar En ese aula Porque no era la que me correspondía No era la La materia era la misma Pero no era la clase Pero yo me equivoqué Estaba ahí La clase se suspende Por paro de docentes Y yo me acerco Para preguntar Che, ¿cuándo es la clase? ¿Qué pasa? ¿No? Primeras materias De la universidad Mi esposa En ese momento Entra Escuchate esto Entra En cara a la mina Con la que yo estaba hablando Que era como una ayudante De cátedra Y como que interrumpe La conversación entre El ayudante de cátedra Y yo Y le dice Perdón, ¿no hay clase hoy? Y yo le hago un comentario Como diciendo Flaca Pará, pará Estoy hablando yo Termino ahí Se va Yo Sigo No va que la veo En la pará De colectivo Cuando me estoy volviendo Y le digo Le hice un comentario Porque ella me vio Como, ah, este es el grandotón Y ahí empezamos a hablar Y mira ahora Mira ahora Me la terminé garchando Chicos Este aplauso es para mí Pla, 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 pla O sea Al final me costó, ¿no? No fue que el otro día Esa noche, no Me costó bastante Pero Bueno Lo logré ¿No? O sea La vi y dije Esta me la quiero garchar Corte a X tiempo Pumba ¿Viste? Me estaba garchando ese día La primera día dije Ah, vamos No, mentira, mentira Mentira Les voy a contar una anécdota Y con esto me despido Hasta el lunes Donde va a haber otro episodio Desde lejos Espero que Si no me muero Último El lunes Último lunes De julio Les cuento por las dudas Por si no se dieron cuenta Ah, no, no Falta No, boludo Estoy choco No, si hoy es Hoy es 21, ¿no? Claro, el lunes que viene No termina julio Julio no tiene 25 días No, no, no Falta toda una semana Sigamos, sigamos Como si no hubiese pasado Esto porque estoy tan quemado Porque hoy Ayer, estos días Estoy haciendo un proyecto Que es para el 31 de julio Pero muy grande Entonces Pensé que era el lunes que viene Gracias a Dios No es Acabo de ganar 10 días Excelente Una gran noticia Bueno, no nos va a ver otro episodio Pero Voy al gimnasio ayer Es muy Es muy básico Algo voy a decir Pero bueno Voy al gimnasio, ¿no? Termino hacia mis cocidas Me voy a bañar Estoy Yéndose a las duchas En pelotas Obviamente Con un Smoking Voy en pelotas A la ducha Estoy por entrar a la ducha Y entra como O sea La ducha tiene una puerta de vidrio Pero bueno Abro la puerta Estoy entrando a la ducha Y en eso pasa Por delante de mi Cubículo de ducha No sé Mi duchita Con parecitas Pasa un Chabón negro Chiquitito O sea Normal Altura normal Pero no Pude no ver La tremenda Poronga Que tiene el pibe Una pija gigante Muerta Porque se está Yendo a bañar Pero Una chota Que es imposible No verla De lo grande que es Me llamó mucho la atención Y me dio mucha envidia En simultáneo En simultáneo No tardé mucho Le vi la pija Y automáticamente Me dio envidia Y levanto la vista ¿No? Esto es en un segundo Mientras He sigo caminando Porque claro Caminás con esa pija Caminás como Hola, acá estoy yo ¿No? Llegué Pasa Y en el momento Que le miro la pija Fue un segundo ¿No? Pero me llamó la atención Levanto la vista Y veo que usa Antiojos Primero pensé ¿Qué hace yendo A la ducha Con antiojos? ¿No? Lo primero que pensé Porque va a abrir la ducha Se va a mojar Los antiojos No me ven nada Y segundo Dije Ah, no veo Una mierda En serio Todo esto Es una milésima De segundos Y tercero Pensé Tanta pija Y no ves una Verga Hijo de puta Y me alegré Pero me alegré Tonto ¿Entendés? Porque, ¿por qué? Primero, ¿por qué me alegro? Segundo, ¿qué me importa? Tercero El chabón O sea, si yo soy él Y me escuchara decir eso Me diría Pero chabón Está bien No veo nada Pero mirá la polonda Que tengo ¿No? Es como ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Tiene razón Tiene razón Tiene razón Pero bueno Después lo vi Cuando salió vestido Y no se notaba Te juro que la pensé Estaba con una especie De bermudita Y miré A ver si se notaba El tremendo chotón Que tenía Y no, no se notaba Y pensaba Las minas que pasan O los chabones No sé si es gay Pasan por el lado de este pibe Y no saben El tremendo trozo que tiene Lo pensé Lo pensé Me llamó Porque lo pensé Lo pensé Que a papá dicen Salí de acá Y no sabrá que te estás perdiendo Corazón Es lo que hablaba antes ¿Cuántas veces uno pasa por el lado? ¿No? Esto es un caso Que uno me dice Ay, salí Y la mina dice Ay, la que sigue Que sí le da bola Sorpresa Opa ¿No? Es como el chiste Con esto me despido Es uno de mis chistes de cabecera Ahora sí me despido Resulta que Que hay un tipo Que conoce una mujer Y la mujer No sé Se da unos besos No sé qué Y dice Bueno, vamos a coger Vamos a coger La tipa se desnuda Él se desnuda Y era este chabón Una poronga animal Y la mina La ve la pija Y dice Pará Coraz Pará 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 Con esa poronga Me voy a poner cremita Y el tipo le dice Cremita Morada Te vas a poner Hija De puta Amigos Amigas Tengamos un gran día Cuando sea que estás Escuchando esto Pasémosla bien Divirtámosnos Le mandaste un saludo Feliz cumpleaños Feliz día A tus amigos Más queridos Si no Estás a tiempo ¿Sabés por qué? Como te dije antes Todos los días Es el día del amigo Así que mandarle un mensaje A un amigo o amiga Que hace un montón Que no hablas Decirle Feliz día amigo Feliz día amiga Incluso te podés decirle Feliz día amigue Si se llama amigue Es un 10 Pero si no Le podés decir amigue Y está bien A cualquiera No solo amigue A cualquiera ¿Ok? Mi nombre es Max Goldenberg Esto fue desde lejos Un podcast hecho desde lejos Para estar un poquito más cerca Nos encontramos El lunes Fin de semana mediante En otro episodio Tan lindo Como este Como este Que se llama Desde lejos Me podés escribir ArrobaGoldemax Desde el podcast ArrobaGirion.com O entras a Patreon.com BarraGoldemax Y te asocias ¿Ok? Nos encontramos el lunes Amigos, amigas Pasémosla bien Me voy a meter adentro Porque me estoy haciendo pis Y cuando digo pis Digo caca Adiós Ladies and gentlemen Welcome to the Moulin Rouge Where's all my soul sisters Let me hear your flow sisters Hey sister go Sister soul Sister flow Sister flow Hey sister go Sister flow Sister flow He met mama He met mama like Down and on Moulin Rouge Strutting her stuff On the street She said Hello Hey Jeff You wanna give it a door Hey sister go I think you're going Genesis I see my sons wrist 自己 ochI ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video